Mirá Gustavo, la asesina, está loco, la asesina la tenemos acá, ay que hijo de, ustedes lo parió, pica fuerte Gustavo, te acordás la asesina, oh, 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 está loco, vení, ah, asesina, mirá tengo la asesina acá Gustavo, está loco, empieza a doler, vení, que pasa asesina, vení por fuera, a ver, vení, vení, sale o no sale, se me llega ahí, quieta, vení, dale, vení para acá, vení, la asesina Gustavo, te acordás, quieta, quieta, oh,